...turismo comunitario, agradecer la audiencia de TV Culturas en los nueve departamentos como también Radio Culturas en su frecuencia 102.4 FM y en las diferentes plataformas del internet. A continuación vamos a saludar a Juan Cayoja, jefe de gabinete del Ministerio de Culturas y Turismo. Fuertes los aplausos por favor. Al hermano Enfetatio Cadena Choque, representante de Bolivia ante organismos parlamentarios supraestatales de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Al Secretario General de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jesús C.B., al hermano Teodoro Mamani. A las organizaciones sociales, invitados especiales y medios de comunicación. Este lanzamiento del Foro de Intereses Parlamentarios sobre Turismo Comunitario se realizará en los ambientes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia este 16 de noviembre del presente año. El turismo es integración de los pueblos andinos de Latinoamérica y con el mundo. El turismo comunitario, por sus maravillas naturales y culturales, se ha constituido una gran oportunidad de desarrollo para las comunidades indígenas, campesinas, rurales e imperioubanas de escasos recursos, dado su alto potencial turístico de la región andina. Con detención invitamos a la fin palabras de circunstancias a cargo del hermano Teodoro Mamani, Secretario General de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jesús C.B. Bienvenido al Ministerio de Cultura. En primer lugar, agradecer al Ministerio, a los responsables de este foro que se va a llevar este jueves en el auditorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. También decirnos a los parlamentarios superestatales quienes nos van a estar presentes en este evento. Primero, es importante tomar en cuenta el turismo comunitario, porque finalmente hay muchas comunidades de los pueblos indígenas, originarios campesinos que vienen para profundizar en el turismo. Pero no lo hacemos, porque finalmente hay sectores que todavía no están promocionados. Y eso es necesario promocionarlo, porque finalmente en muchos sectores tenemos mucha potencialidad y altruismo. Creo que hay que empezar a profundizar y a difundirlo todo aquello para que en algún momento tengamos también esa mayor profundización de los pueblos indígenas, originarios campesinos. Nosotros como dirigentes de la Confederación Única de Campesinos, siempre nos decimos que el turismo no solamente es en los sectores que hasta ahora manejamos, sino que hay todavía comunidades que nunca estamos difundiendo. Yo soy de Potosí, yo soy de Potosí, conozco todo el departamento, puedo comentar un sector que es justamente el cuartel de los cultos. Estoy hablando en el municipio de Cochas, en la provincia de José María Linares, en el departamento de Potosí. Lo que nunca hemos llegado a estimular, pero debe haber muchos sectores que todavía no estamos produciendo. Y para eso es importante este foro que se va a llevar el día jueves en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y lo invitamos a participar en este foro, van a estar muchos expositores para que veamos también de cómo podemos fortalecer el turismo en Bolivia, en muchos departamentos, en muchos sectores que no están tomados en cuenta y podemos promocionar. Yo agradezco nuevamente al Ministerio de Culturas, a los técnicos quienes están llevando adelante este foro, y lo hagamos hoy, y esperamos la participación, como también a la prensa, en este evento que se va a llevar acá, en nuestra ciudad de La Paz, en las oficinas de la Confederación. Muchísimas gracias. Gracias.